y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de hoy chicos continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior reclamando nuestros premios obviamente rompemos la piñatita y poda rábano ahora vamos a nuestro premio diario 8 joyitas interesante y ahora sí chicos vámonos al nivel número ay dios no investigue chicos cómo se pasa este pero esperamos tener suerte como siempre y vamos a ver si lo logramos esperemos que sí si no pues ya ya veremos se va a extender el episodio sabes sobrevive el ataque zombi con las plantas que te dan uy vamos vamos concentración absoluta vamos 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 si se puede chicos corre 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 necesito necesito necesitamos apresurar esto porque si no y le voy a poner porque necesito sale estamos listo corre y no va a poder el saludo y no hagan México correcorrecorrecorrecorrecorrecorrecetemos y no necesito no vamos 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 y Vamos, 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 vamos Ya sé a quién voy a utilizar Corre, 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 corre No, no podemos plantar Chihuahuas Corre, 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 corre Algo me hizo falta, ¿eh? Ahí está, chicos Aléjate, aléjate Vamos, 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 vamos Uy, me dio bien poquito Dios Corre, 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 corre ¿Qué pasó? Se fue Espero que se me dé lo que necesito Dios, 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 Dios Ya alcanza, chicos, ya alcanza Hijo de tu santísimo Hijo de tu santísimo Hijo de tu santísimo Todo porque necesito si no Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios. No hizo nada, no hizo nada, no hizo nada. Bueno, viene la podadora. Vaya fuerza. Día 31. Finalizado. Uy, pues nos volvimos a quedar sin dinero otra vez. Pero bueno, ya, por lo menos ya se pasó, ¿no? Ahora sí, chicos, chicas, chiques, chiquis. Final. El final está cerca, chicos. ¿Estamos listos? Sí, Capitán, estamos listos. Oh, oh, oh. Uy, ¿eh? Válgame el señor, probablemente lo pasemos. Dice, ¿eh? ¿Playeros? No os volvéis... ¿Qué? ¿Majareta? Ahora, qué palabras, ¿eh? Os distancéis cuenta de que planta carnívora y zombie con bikini estuvieron muy juntitos últimamente. Estarás sugiriendo un romance planta, ¿estáis seguros de la lealtad de las plantas carnívoras? Porque yo me di cuenta de que esta planta tiene un apetito de un zombie. Masticadlo, ¿estáis seguros de la lealtad de las plantas carnívoras? Masticadlo, grumetes. Grumetes, perdón. Hasta otra, doctor zombie. ¿Un romance planta zombie? Penny, mi mente explotó. Cusher Dave, no saltemos a las conclusiones. Sugiero hacer algo más productivo. Saltar a la acción. Uy, Dios santo, perdón por mi lectura rara Uy, uy, ¿qué es eso? Dios Ya valió, chicos Ok Dios, Dios santo Dios, 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 Dios Vamos, 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 vamos Corre, 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 corre Vamos, 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 vamos No Se lo llevo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Dios, Dios, Dios Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Dios Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ay Dios, si te santo Dios, 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 Dios Dios, 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 estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Listo chicos Listo, 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 listo Uy Chicos Final Día 32 Playa de la Gran Ola Un romance planta zombie Que locura Yo y yo sé un par de cosas sobre la locura Coincido Sospechoso que el doctor zombie está intentando sembrar las semillas del descontento A partir de ahora Los únicos en que sembrarán semillas seremos nosotros Uy Tonterías Poco sabéis de lo que os espera Se plantaron las semillas de la destrucción Deparaos para la aniquilación Pero por ahora Me largo Nos vemos más tarde Uy Dios, 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 Dios Listo chicos Ay, al final es el principio El principio del fin No, no es cierto Vuelve momentos antes de irte de una contienda contemporánea Llena de zombies de cada una de las épocas monstruosas Orale No, pues ahora sí chicos Vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden darle un super mega like Es completamente gratis Hemos desbloqueado tiempos modernos Así que esta es una nueva modalidad Estamos cerquísima del final chicos De verdad se los agradezco Gracias a todos los suscriptores por compartir este y todos los demás videos de este hermosísimo canal A los nuevos suscriptores también En la descripción les dejo todas mis redes sociales por si gustan seguirme Y en los comentarios sugerencias y recomendaciones los estaré leyendo Y chicos Sin más que agregar y decir Nos vemos en el siguiente Gameplay Cuídense mucho chicos Chao chao Chau 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 Chau